...de interés cultural y educativo por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Podés ver lo que escuchás. Podés escuchar lo que deseas ver. Colores primarios. Una infinita gama de sensaciones. Venga, a todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Duarte y con la operación técnica y puesta al aire de Nacho González, estaré durante las próximas dos horas llenando tus oídos de colores. Comenzamos el programa de hoy escuchando al pianista y compositor norteamericano de Jazz Hampton Harps, reconocido como uno de los más influyentes de su género. Te cuento que hoy, 13 de noviembre, se conmemora el Día de las Librerías, una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comprar y de consumir ciertos bienes por parte de los clientes. Los libros son uno de los sectores que más han tenido que reinventarse gracias al nacimiento de sitios web como Amazon y el apogeo del libro digital. Hoy en día es mucho más sencillo publicar un libro, pero en cuanto a técnica de contenido, la calidad la siguen dictando las grandes editoriales. Y como todos los grandes lectores sabemos que no hay nada como abrir un libro y sentir el olor al papel. En el programa de hoy, en minutos nada más, voy a estar en comunicación con el artista plástico Alejandro Boim. Y en la segunda parte de Colores Primarios, como cada viernes, vamos a compartir el segmento de Café Convertes, Arte y Cultura, en colaboración con Gema Abad, en directo desde Madrid, con detalles de cómo será y quienes participan de Artis Experience 2020, Feria de Arte Contemporáneo, y además un atractivo artículo sobre el pintor Marc Rotko. Esto es Colores Primarios y hoy comienza de esta manera. Ayer, 12 de noviembre, fue el aniversario del nacimiento de Auguste Rodin. Nació en París en 1840, considerado el padre de la escultura moderna. Su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo anterior no significa que el artista no conociera o dominara las reglas de la estética de su tiempo, sino que en su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. Cuando Rodin incursionó en el ambiente artístico parisino de mitad del siglo XIX, la escultura, en los textos académicos, se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Cuando Rodin murió, el concepto de escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a través de la amplificación y exageración del todo. Y esto que compartía con ustedes de Rodin tiene que ver con un recordatorio, un homenaje que hace varios programas que quiero hacer y por motivos de tiempo nunca podemos, que tiene que ver con Benvenuto Cellini, nacido en Florencia un 3 de noviembre del año 1500, falleció el 13 de febrero de 1571, escultor, orfebre y escritor. Se convirtió en uno de los orfebres más importantes del renacimiento italiano y realizó monedas labradas, joyas, floreros y adornos exquisitos. Su autobiografía es un valioso testimonio de la época, aunque ciertas partes han sido tachadas de fantasiosas. En el año 1562, esculpió en mármol el crucifijo del Escorial, que sería regalado por Francisco I de Medici al rey Felipe II de España en 1576, y se conserva en el táscoro de la Basílica del Escorial. Cellini ha sido considerado como un prototipo del hombre del Renacimiento y uno de los más compiscuos escultores del mañerismo, tanto en mármol, en su desnudo crucifijo del Escorial, como sobre todo en bronce. El Perseo de Goyando a Medusa, fundido en 1554 a su retorno de Francia, es no sólo por la gallarda actitud del héroe, personificación del triunfo de Cosme I de Medici sobre sus oponentes republicanos, sino también por el elaborado pedestal marmorio con arpias y máscaras entre los que se abren cuatro hornacinas, con dinámicas y elegantísimas figuras alusivas al mito de Perseo, una de las cimas expresivas del mañerismo maduro, excelso en el relieve de la liberación de Andrómeda. Bueno, les quiero recordar que Radio Hermes convive con el Museo de Artes Plásticas Roberto Duarte, ahora que se han levantado las restricciones lo pueden visitar con cita previa y todos los protocolos que competen a la seguridad por el COVID. Y también les quiero recordar que lo pueden visitar a través de la fanpage que tenemos en Facebook. Lo encuentran como arroba museo duarte. También quiero aprovechar este comienzo del programa para agradecerle a Café Convertes Arte y Cultura por su acompañamiento y difusión e invitarlos a visitar su página web www.cafeconvertes.com y también lo pueden hacer a través de su fanpage arroba arte y cultura café convertes. El teléfono para que nos llames y participes del programa es el 4-305-3303, el WhatsApp, para que lo hagas con tu mensaje. 566-472346, si lo haces desde el exterior, el prefijo que tenés que marcar es 54-9, como estoy un poquito acelerado hoy, voy a tener que ir pisando el freno. Te invito también a que compartas todos nuestros contenidos a través de las redes sociales. En Twitter nos encontrarás como Radio-Hermes, en Facebook como Radio Hermes Web y en Instagram como Radio Hermes. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes, está donde vos estás. Hola, mi nombre es Gema, soy directora de Café Convertes. Café Convertes Arte y Cultura creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. www.cafeconvertes.com Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Las telas Seurat están elaboradas con hilados de primera calidad cuidadosamente seleccionados y cada tipo de hilado responde a la variedad de textura que tienen las telas de Seurat. Grano extra fino, tela 11. Para aerografía e hiperrealismo. Grano fino, tela 03. La podríamos llamar el utilitario de Seurat. En ella se podrán hacer todas las pruebas para luego definir qué tipo de tela se va a utilizar de acuerdo a la técnica de trabajo. Grano medio, tela 81. Para texturas varias. Y grano grueso, tela 19. Especial para trabajar con espátula. Seurat. El valor de la experiencia. Responde sus preguntas en el teléfono 4218-1269. Cada color es un sonido. Clásica, tango y jazz. Azules, rojos y amarillos para nuestros oídos. Una perlita para compartir en nuestro primer segmento musical del programa. Lo que están escuchando pertenece a la suite del ballet Opus 27 de Dmitri Zostakovich. Y es el cuarto número de esta suite, de este ballet, que se llama Tango. El libreto pertenece a Víctor Smirnov. El ballet gira entre lo humorístico y lo satírico. Consta de tres actos y siete escenas. Y se estrenó el 8 de abril de 1931 en el Teatro Académico Estatal de Ópera y Ballet en Leningrado. No se volvió a representar hasta 2005, cuando se realizó una coreografía en dos actos de Alexei Rumansky en el Teatro Bolshoi de Moscú. El ballet es una historia irónica de trabajo descuidado en una fábrica soviética. El perecioso Leonka odia el trabajo. Y junto con un sacerdote local y un conspirador antisoviético, planea sabotear la máquina poniéndole un perno. Su plan es frustrado por un grupo de jóvenes comunistas. Y en este número se produce una ladanza de Koelkov con sus amigos. Y no quería cerrar este segmento sin recordarlo a Giacchino Rossini. Hoy se cumple un aniversario más de su fallecimiento. Fue compositor italiano. Creo que fue Rossini, sin lugar a dudas y más allá de lo que opinan muchos críticos, que creo que fue uno de los grandes compositores y hacedores de la ópera del siglo XIX. Compuso alrededor de 39 obras, además de algunas piezas de música de cámara y piano, y algo de música sacra. Rossini fue el que estableció nuevos estándares, tanto para la ópera cómica como para la serie. Antes de retirarse, se retiró en el apogeo de su popularidad y nunca se supo a ciencia cierta cuál fue el motivo. Se dedicó a ser empresario teatral, a la pedagogía, a enseñar música y a la cocina. Pero no me cabe ninguna duda que sus óperas forman parte de la gran operone, como decía Salieri, de la historia de la música universal. Vamos a festejarlo a Rossini, disfrutando, para quienes nos están viendo a través de nuestro reproductor, de un fragmento del último acto del Barbero de Sevilla, una de sus óperas más festejadas. Esta es una versión fantástica. Vamos a disfrutar unos pocos minutitos nada más. Está tomada de la puesta en escena que se hiciera en el Met en diciembre de 1988. El personaje de Rosina lo interpreta la soprano Catherine Butler. El papel del conde de Almaviva lo interpreta el tenor Rockwell Blake. Fígaro lo hace nada más ni nada menos que el barítono Leo Nucci. El bajo de Don Bartolo lo hace Enso Dara. Y Don Basilio lo hace Ferrucchio Furlanetto. Un elenco excepcional. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 entra todo y eso me parece cuando decís que entra todo a qué te estás refiriendo no importa lo que haces y tiene que poner un plumífero de sombrero y decir soy soy artista por eso o te pones a dibujar una naranja y por realista todo entra en una especie de grandes de gran hoy parece que eso es fantástico creo que se habla de las posibilidades infinitas así que yo creo que es un momento extraordinario del arte desde hace ya antes de las redes y con las redes se multiplicó por infinito bueno si no digo que se han agregado nuevas herramientas para trabajar desarrollar y expresarse entonces que no tanto por eso eso también pero me parece que este siempre mencionó este pequeño dato digamos lugar común pero cuando apareció el mundo de los blogs allá que se llaman 2003 2005 no tengo idea que apareció un entendí la cantidad infinita o de cientos de miles de personas que pintan que hacen cosas fantásticas en el mundo y que estaban escondidos así gente porque no había manera de saberlo y ahora que se sabe pues ahí se armó algo fantástico cada uno hace lo que quiere se junta con quien quiere por entre comillas pero pasa esto y esto pasaba me imagino que desde los 80 para para atrás no no nunca pasó nada ni parecido por eso me parece que es un momento extraordinario y las redes contribuyeron a echar más más leña a ese bonito fuego y no pensás también que tiene que haber un desarrollo en cuanto al aprendizaje o la asimilación de la técnica para poder totalmente pero hoy hay ahí entra esto yo soy de ese equipo pero es un equipo yo soy el equipo del oficio eso pero pero al tipo que no le interesa ni el oficio eso es un problema de yo no es como ser es como ser es como ser budista o hincha de temperley digamos mientras no sea obligatorio no hay problema y estableces alguna diferencia vos desde tu lugar de artista entre lo que es una una mera expresión de lo que uno hace frente a un papel una tela a lo que es un hecho artístico en sí o dónde está el distingo de eso digamos mira yo creo que es el problema de que siempre está de esa que es arte que no es arte que ya es una cosa que se habló mucho me parece que sólo lo solucionó de un de una piña lo solucionó marcel duchamp allá por el 17 o sea ya hace 100 años que él solucionó esto él dijo una manera poco reduccionista pero que ahí me gusta vaya de lo que opine marcel duchamp en general que me tiene casi sin cuidado pero él dijo si vos si tenés algún objeto que a vos te exprese y si vos consideras que eso es arte pues por qué no a mí eso no lo parece que esa discusión a mí me parece que ya está saldada lo que no quita es que de repente veo este veo pedazo de bofe no sé qué atado colgado un techo me parece exactamente un bofe colgado un techo ahora si el hacedor de eso se considera un artista y cree que eso es arte yo firmo no hay problema ahora yo voy a seguir bajando para el otro lado está perfecto no pongo cuestión si es si lo expresa sino si es arte eso no me importa me parece que está saldada de esa cuenta pero eso no significa que a mí no me importe nada de lo que es de lo que es el pedazo de coso colgando quiera decir que a mí no me pasa nada con eso claro bueno hay una 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 frase de de picasso una de las tantas frases que le atribucen a picasso que ya forma parte del mito no no termina no sabiendo si lo dijo picasso no pero con él no dijo nada pero está bien agarró como hacemos todos afanamos de todos lados y él claro tal cual que él tuvo que desaprender todo lo aprendido para poder expresarse como se expresaba no frente a su soporte eso ya creo que es de matiz pero bueno digo tiene que ver con todo esto no más allá de que lo haya dicho me parece que lo que se armó de fantástico es tampoco sé si está bien o está mal pero es este son como no sé si está bien o mal pero son como tribus de gente que le interesan cosas parecidas que pueden ser 10.000 personas 100.000 o millones digamos y está bien así creo que nunca fue muy distinto pero incluso las redes lo hicieron mucho más mucho más este activo pero claro yo no 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 cuestiono el tema de qué es arte o qué no es simplemente que cada uno haga lo que es lo que se le cante lo que no significa que yo me voy a plegar esta cosa no me voy a plegar a cosas que no me interesan que eso porque el paciente no me pasa nada digamos tal cual camino camino con las cosas que me gustan al lado de las cosas que me gustan las otras no le doy ni pelota y cuáles son las cosas que te gustan mira las cosas que me gustan son las cosas que tienen que ver con lo que yo hago pero hay tanta gente que hace cosas parecidas infinitamente como que suene como siempre infinitamente mejor hombre que voy mirando poder ser por esos lados digamos hay tantos pintores dibujantes siempre en el mundo de las artes claras si 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 hay una infinidad que hacen cosas tan fantásticas que nada miro eso y las cosas que no me producen nada simplemente las paso como si no si si no no te producen nada entonces no no entran ni en cuestión siquiera claro claro y la técnica que vos ya como todo artista tenés naturalizada a través del recorrido y el aprendizaje que has hecho como como la manejas a la hora de estar creando donde le tenés que dar me imagino prioridad tus emociones a tu a tu forma de expresarte la verdad que no tengo idea cómo funciona pero parece que funciona casi si es cualquier cosa si total estamos en familia si si no nos escucha nadie quedate tranquilo funciona 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 casi como un hecho atlético como un hecho deportista viste con mi pasquero que no sé como eso como hace un tipo para entrenarse para correr los 100 metros los 100 metros ya pero me parece que suena que es más uno va llego al taller al boliche viendo las cosas veo pienso un poco bueno no entro en cuestión demasiado pero miro mucho y también este este miro pintura miro miro objetos miro cosas y de repente digo mirá mirá que lindo vaso digo ah que lindo vaso digo ah hace mucho que no pinto vaso y que lindo reflejo mirá que tengo reflejo fenomenal es que justo acá se refleja el Paraná si mirá ahí lo tengo y digo bueno lo ilumino lo pongo digo ah esto no estaría mal esto no estaría mal pintar esto y va por ese lado no pasa ni más ni menos que eso no hay más más tortos que eso y a veces cuando estoy mirando pinturas o cosas este digo ah mirá que bien esto mirá que este que cuando un poco con este color mirá como funciona esto ah y entonces empiezo a mezclar cosas y me voy al diablo y nada y eso fotografías laburo de natural tomo yo las fotos agarro los objetos ilumino alguna especie de cocoliche y funciona claro claro montas como un laboratorio ¿no? de donde vas experimentando y ahí va saliendo tu imagen sí digamos que sí sí no sé muy bien cómo funciona pero funciona digamos este este viste que uno este de repente prefiere que ellos los vasos redondos que cuadrados viste no se sabe muy bien por qué pero uno se va orientando digamos no se sabe muy bien por qué pero uno va caminando por un caminito que más o menos le resulta le resulta más placentero ajá y yo por ella eso y vos que te sentís más dibujante o pintor es indistinto es indistinto te sentís más cómodo en alguno de los dos vos que hablabas del fútbol hoy en alguna de las dos posiciones no bueno yo empecé dibujando yo básicamente empecé dibujando y me puse a pintar este a los cuando termina por dos yo termina por dos bueno los 23, 24 y ahí dije yo termine grabado porque hice grabado porque básicamente no me interesaban los profesores que había pintura como que me gustaban y escultura no no tenía ganas de hacer y dije voy a hacer grabado total es como tomar clases de cocina no sé cocinar este era un despiólogo porque soy muy muy desplotado entonces mis estampas eran un desastre pero aprendí esas técnicas de cocina digamos era un despelote pero este este pero lo bueno de que de haber hecho grabado es que hice técnicas este rarísimas con el colagraf hice este litografía este cosas que que de otra manera jamás hubiera llegado a hacer pero tomé la por rodón y dije bueno este es el momento de ponerse a pintar y me puse a pintar que otra cosa ajá y dibujé paralelo digamos creo que bueno pero digamos que el dibujo y la pintura lo aprendiste en la academia o tenías algún maestro en particular algún taller que asistías yo fui al taller fui al taller de felds por un tiempo este pero qué sé yo eh eh pero básicamente fue ese ensayo y error y mirar y copiar y leer cómo dibujaban los los campeones digamos y tratar de dibujar de robar digamos y ahí ya aprendí de un libro yo aprendí de un libro que se llama este técnicas del arte no sé como se llama de un norteamericano que era aprender a tomar direcciones y proporciones digamos y cómo empezar a armar un este este valores digamos que está muy claro cómo tomar direcciones y proporciones y bueno lo aprendí de ahí este así que después es repetir y pifiar el tiempo equivocarse la vida completa digamos sí sí parte de la vida digamos a quién tuviste engrabado en la porredón lo tuve a escanapiéco en primer año a reina cotizan en segundo y en tercero lo tuve a levi a bernardo a bernardo 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 sí y carlitos escanapiéco mirá escanapiéco sí cada tanto me lo encuentro escanapiéco en las chicas y eso que es un personaje sí fue compañero del abelgrano de mi viejo escanapiéco de verdad no te puedo creer sí sí muy precioso no porque es tipo grande pero parece un pendejo está lo sé tiene una polenta personaje y en pintura en dibujo quiénes estaban en esa época yo tuve el dibujo lo tuve a felds este lo tuve a pagano este de los cinco años lo tuve a tuve el último año a portillos este eh 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 lo tuve también a ¿cómo se llama este? ¿qué falleció este? ¿cómo se llama este? ¿a pagano lo tuve? sí eh y tuve una eh y lo tuve un eh ¿cómo se llama? tuve un profesor que muy peronista era este profesor ¿cómo se llama? ¿Carmona? no, 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 no tuve también falleció este cantila no, 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 no muy realista pero no, no tan conocido como Carmona o cantila ¿Mancuso? ¿Jorge Mancuso o no? no, no, no bueno, ya me acuerdo ya me acuerdo en el anteúltimo en el cuarto año me parece así que por ahí un buen dibujante era este bueno muy frío muy así muy muy medio fachista para el dibujo así más todo, todo, todo pues bueno ahí hiciste todo un parangón entre su ideología y que era muy fachista para el dibujo no, 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 no no, no, no no es para tanto pero no, 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 no yo está todo bien bueno, ahí, no, bueno aquí te recuerdo es un personaje es un personaje te acordaste de que hiciste lo que es ya prototema este, final bueno ojo con lo que decimos porque va a intervenir la Secretaría de Medios del Gobierno y nos va a censurar No se sé, no. Tienes razón. Alejandro, te propongo compartir un micro que hacemos acá en Colores Primarios, una pequeña agenda virtual y después retomamos la charla, ¿te parece? Dale, prego. Estoy en comunicación con el artista plástico Alejandro Boeing, compartimos lo propuesto y seguimos hablando con nuestro invitado. Notas de color, anécdotas y comentarios. Pintor, muralista, escenógrafo, ilustrador. Raúl Cipriano Soldi, que nació en Buenos Aires pero se formó en Italia, fue el pintor de los ensueños. Sus obras, dedicadas a los géneros tradicionales, muestran seres y cosas estilizados de una manera tan personal que parecen apartados de los avatares de la vida y de las desazones. En 1948 obtuvo el primer premio del Salón Nacional, en 1952 el Premio Palanza y en 1958 el de la Bienal de San Pablo. Son importantes los grandes trabajos de composición para los muros que hizo Soldi. Entre ellos, se destacan los de la Capilla de Santa Ana de Gleu, la composición para la Cúpula de las Galerías Santa Fe, que empezó en 1953, la composición circular referida a la música para la Cúpula del Colón y los frescos para la Capilla de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, que datan de 1966 y 1968 respectivamente. La decoración de la Cúpula del Teatro Colón de Buenos Aires es una técnica de tela pintada al óleo y luego adherida al muro. Se trata de una alegoría a la música, al canto y al baile como una representación de la vida teatral. La pintura al óleo cubre 318 metros cuadrados y cuenta con 51 figuras. Notas de color, anécdotas y comentarios. Nadie mejor para pintar el fin de semana que colores primarios. Vamos avanzando en esta tarde primaveral de Buenos Aires, es 14 horas 41 minutos en la República Argentina, 24 grados 7 décimas es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, casi más lo digo al revés. La humedad es del 67%. Te recuerdo que nos podés llamar al 4305-3303. También podés enviar tu mensaje al WhatsApp 1156472346. Si lo haces desde el exterior, tenés que marcar el prefijo 54.9. Y las redes para compartir todos nuestros contenidos durante la semana son en Twitter, Radio-Hermes, en Facebook, Radio Hermes Web y en Instagram, Radio Hermes. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes está donde vos estás. Bueno, de a poco se van realizando aperturas. Por suerte se están pudiendo ya visitar museos, visitar las galerías de arte. Se realizó la primera feria de arte acá en nuestra ciudad de Buenos Aires. Después de tantos meses, me estoy refiriendo específicamente a la que se está llevando adelante en el Palacio Barolo, en los bajos del Barolo. Esto es en Avenida de Mayo 1370. Esta exposición y feria de artes va a estar abierta hasta el 20 de noviembre de martes a viernes de 14 a 18 horas. La organiza Paula Sicán Art y la curaduría está a cargo de Daniel Pena. La entrada es libre y gratuita. Y se le pide a la gente que asiste que lleve alimentos no perecederos para instituciones que lo necesitan. Se llevan adelante, por supuesto, todos los protocolos para que te puedas cuidar y cuidar a todos los demás mientras visitas la muestra de arte en el Palacio Barolo. También podés visitar la muestra de arte El revés de lo extraño con obras de Pedro Roth, Roberto Plate, Agustina Masoco, Guillermina Grimbau y Josefina Di Candia. Esto es en la Galería de Arte de Zamora, ahí en la calle Guido 1831, Guido y Avenida Callao. Y también lo que te tengo que contar es que del 15 al 20 de diciembre se va a realizar Artis Experience 2020. Esto se hace en Madrid, España. La obra del maestro Roberto Duarte va a formar parte de esta feria en el stand de Café Convertes, Arte y Cultura. La feria se va a realizar en la Fundación Carlos de Amberes, en el barrio de Salamanca, uno de los barrios más pitucos de Madrid, en la calle Claudio Coelho 99. Bueno, ya van a ir teniendo más información, sobre todo hoy en el segmento de Café Convertes, junto a Gemabat, responsable de Café Convertes, les vamos a estar dando mucha información sobre Artis Experience 2020. Podés, no obstante eso, visitar museos a través de lo virtual, que ya llegó para quedarse. Podés visitar la website del Museo Benito Quinquela Martín, el Museo de Arte Moderno, la Fundación Malva, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Proa. Podés visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a través de la página oficial del CONICET. También podés disfrutar de la buena música y del buen teatro, a través de la página oficial del Teatro Colón, de su fanpage del Facebook y de su canal de YouTube, por supuesto. Podés disfrutar de la cartelera que te ofrece la Plaza Online, el Complejo Teatral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Nacional Cervantes, Cultura en Casa y el Metropolitan Sura. Después tenés las opciones que son de teatro virtual a la gorra. Esto es, siempre lo pido, muy necesario para poder apoyar a las salas barriales, que son fuente de trabajo de un número importantísimo de actores y productores culturales nuestros. Tenés plataformas tipo Netflix, como son de teatro a teatro, teatrix, de teatro. Y las plataformas en las cuales podés adquirir estas localidades a la gorra virtual, como son Platea Net, por ejemplo, por citar alguna, donde podés acceder a todas las salas barriales que están ofreciendo funciones. Salimos de la agenda de colores primarios, escuchando este tema de Gustavo Cerati con Domingo Cura. Un día como hoy, de 2004, fallecía un referente de nuestra música, Domingo Cura. Había nacido en Santiago del Estero el 7 de abril de 1929, considerado como el percusionista más destacado de la historia de la música folclórica de nuestro país. Mantuvo una estrecha relación artística con Ariel Ramírez, con Lito Nevia, y con el intérprete de armónica Hugo Díaz. También interpretó otros géneros, como el jazz, el bolero, la música caribeña, donde se destacaba con el bongó, y el rock nacional en Sociedad con Lito Nevia. Participó como percusionista en varios álbumes históricos de la música popular, como la misa criolla de Ariel Ramírez, folclore en nueva dimensión, también junto a Ariel Ramírez, y Jaime Torres, la cantata sudamericana con Mercedes Sosa. En 1973 estuvo a cargo del sonido de la película rock Hasta que se ponga el sol, donde aparece tocando en el sencillo, en el single, en el simple, vamos negro, junto a Lito Nevia. En 1985 recibió el premio Conex, y en el 2005, el diploma al mérito post-mortem como uno de los mejores instrumentistas de la década. Ojalá tuviera la energía que hay en vos Para romper cadenas Como se quiebra el pavimento con el sol Y brota la tierra fiel Como esas piedras perfectas Imaginarnos de viejos Sin ganas de volver Sé que no esperas Sé que no esperas Sé que no esperas Tener la cura para todo La cura para todo mal Sin ganas de volver Sin ganas de volver Sin ganas de volver Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com Tu lugar de expresión y comunicación Radio Hermes también te escucha Llámanos al 4305-3303 O deja tu mensaje al 11-56-47-2346 Compartí nuestros contenidos en redes En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web En Instagram como Radio Hermes Y en Twitter como Radio-Hermes Miranos en nuestro canal de YouTube Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Continuamos en Colores Primarios Estoy en comunicación directa con el artista plástico Alejandro Boim Alejandro, recién estábamos hablando un poco Recordando tus maestros, tus docentes en la Prilidiano Porredón Pero contanos, ¿por qué la pintura? ¿Por qué elegiste la pintura? ¿Por qué entraste a Bellas Artes? Me acordé del dibujante, Raciopi se llamaba Ah, Raciopi, sí, Julio Raciopi Exacto, ahí está ¿Por qué entra a Bellas Artes? Mirá, empecé a dibujar como un nene Y cuando apareció la opción No se viene que existía como Existían las Bellas Artes Y hasta que un día me enteré y me tiré de palomita, digamos Es una historia un poco más larga Pero ponele que, pero fue Así porque en la familia no había nadie que se dedicara a las Bellas Artes Pero dibujé desde chico Y un día me pareció que era Un momento Estaba entre la literatura y las Bellas Artes Y finalmente Ganó un aseo a las Bellas Artes ¿La literatura es algo que no abandonaste? Sigo escribiendo con mucho pudor Pero lo hago casi a diario Tengo veleidades literarias también Pero son solo veleidades Bueno, es parte de tu expresión, ¿no? ¿Tiene que ver lo que escribís con lo que pintás? ¿O van por caminos paralelos? No, es que escribo ficción, eso Un cuentito Alguna novela Incluso hice una obra de teatro Así que imagínate mis pretensiones Hasta escribí un guión cinematográfico Imagínate mis veleidades ¿Se puso en escena eso que escribiste? No, nada, nada Pero no es tu intención, digamos No, no, quedó un poco en el... Voy haciendo, voy corrigiendo y voy acumulando ¿Y sobre arte no escribís? Viste que generalmente los pintores escriben sobre valoraciones del color, de la línea No, no De solamente pensar que de escribir sobre arte me da sed Me daría como ganas de tomar soda, soda todo el día Solamente pensar en eso, por ejemplo Teoría del color ya me parece que tengo un brote Este... Tengo que tomar este... Ansiolítico, de pensar Y hablando de... Sí No, decime No, no, no No, no, me gusta la historia del arte De hecho me encanta hacerlo, digamos Pero no escribir sobre eso O escribir sobre arte No sabría ni cómo empezar, digamos Escuchame, Alejandro Teniendo en cuenta tu pintura Donde tan valorado está tu dibujo Donde sobresale tanto tu dibujo La calidad de tu dibujo, ¿no? Cuando vos estás en tu proceso creativo Estás laburando con tu obra ¿El color va surgiendo solo? ¿Cómo manejas el tema de la línea con respecto a tu paleta de colores? Mirá, yo cuando... A veces, en general, planeo más o menos lo que voy a pintar Ahora, naturaleza muerta, una mezcla de cosas, una cabeza Lo que sea, planeo más o menos Y voy derecho con el pincel, digamos Empiezo, tiro con el pincel Y pienso, en general El par de colores de base Digo, oh, acá va a haber un verde podrido Algún rojo infecto Algún tierra siena, caca, qué sé yo, alguna cosa así Y me parece que va a fluir Y después me empiezo Y sobre el pucho empiezo a... Cuando veo que se va apagando mucho Lo enciendo a las piñas Y cuando se enciende mucho Lo apago a... Lo apago con un poco de negro y ya está, digamos Pero voy directamente con el pincel Y empiezo... Tengo algún color, dos, tres colores de base Para cada pintura Y después veo Pero en la marcha me cambia la cosa Se va el diablo Puedo empezar Todo el tiempo estoy a las piñas ¿La pintura te va peleando? Sí, soy muy inseguro De verdad, tengo brotes, brotes literales Me broto con ronchas Tengo que tomar antihistamínicos Tengo que hacer flexiones de brazos Todo el tiempo para no volver ¿Pero todo eso te lo produce la obra? Todo eso me va a producir Y de repente, todo eso, sí Todo el tiempo transpiro, transpiro mucho Y de repente emboco con alguna cosa Un par de pinceladas Que en general dura poco eso Pero de repente tenés unos 15 segundos de gloria Que decís, esto que acabo de hacer es fantástico Me tiro besos y todo Y se pasa tan rápido Incluso eso que me pareció una cosa fenomenal Al rato empieza como a decaer Y digo, bueno, me acostumbré a ese proceso Pero todo sea por esos 16 segundos de gloria Y cuando se te borran esos 16 minutos de gloria ¿No se te da por retomar esa pintura Y retocarla o deshacerla o modificarla? Sí, en el proceso aparece, digamos En el proceso cada tanto aparece Aparecen dos o tres momentos Que digo, uh, acá emboqué Lo digo así Qué bien que me salió este diente Nunca pinté un diente así Pero al rato Empieza a decaer ese diente Y digo, además sí Lo dejo, no sé Lo tapo, vuelvo a empezar Y después me canso Y ya paso a otra pintura Ya no hay más remedio Y con respecto a lo que decías al principio Vos con el pincel Valga la expresión ¿Lo usás para pintar O dibujás también con el pincel? Cuando estoy con el óleo Pues pinto con óleo Que es lo que más me gusta Voy, dibujo con el pincel directamente Después voy con la pintura Voy dibujando, digamos Corrijo la pincelada, digamos Me quedó un ojo muy grande Lo achico, quedo una oreja así Lo agrando Trabajo con los errores Los aprovecho Pero siempre voy con el pincel Y voy con pedazos de pintura, digamos Nunca uso, nunca dibujo con Jamás empiezo una pintura Dibujando con carbonilla ¿Y en todo este conflicto Toda esta pelea que te genera la obra Cuando la empezás Cuando tenés el blanco ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? No, nada Porque siempre rápidamente tengo Siempre cuento una pequeña cosa Que me hizo muy bien Y yo, así como me vino Después de las artes No me acuerdo quién lo dijo Nunca pude recordarlo Quizás fue un momento De lucidez tuyo Un momento Un momento de lucidez Uno de los dos o tres Que uno puede tener en la vida Pero no, fue alguien Que se me acercó Un estudiante Yo de haber tenido Veinte años Y me dijo Y lo dijo así Debe haber dicho Con este tono de voz Dijo A mí No sé quién fue Pero digo A mí Cuando no se me ocurre Qué hacer Agarro cualquier cosa Lo pongo en la mesa Lo ilumino Y pinto Eso es todo Ahí empieza y termina Está bien Pero a partir de eso Está el infinito No hay manera Que se acabe No hay manera Que se acabe El hilo Es un hilo infinito No hay manera No hay forma No hay forma No hay manera O sea Cualquier Si no sé qué Agarro lo que haya Más o menos Cualquier Abro un pedazo Agarro un rasco Lo parto en dos Le pongo un huevo encima Le pongo una luz Y empieza a pintar Qué pronto Claro Tal cual Che Y tu pintura Cómo fue el desarrollo De tu pintura Cómo te reconoces Viendo al Alejandro Boim De hace 10, 20 años atrás Y me doy De mucha Ternura Pero No soy nostálgico Y no soy melancólico Por lo menos No me paré No me veo ahí Así que cuando veo Las cosas viejas Me doy un poco Me doy ternura Digo Che Pero no le doy Mucha pelota No le doy mucha bola Pero entiendo Que soy muy parecido Al Entre comillas Al Ahora tengo 56 Yo empecé a dibujar A los Empecé A los Empecé a dibujar A los 18 A los 19 A dibujar Con toda esa A casi a diario Y es como una Me veo Ni siquiera miro mucho La pintura Puedo verla Pero me gusta Decir cualquier pavada Pero me gusta Saber la cantidad De tiempo Fantástico tiempo Que puse en esto Me encanta Pensarme Con el tuje Sentado En una silla Y pintando Como un salame Y teniendo la peletita En la mano La cantidad De días Hora Años Que llevo Haciendo esto Y que me parece Que es Bueno No haber perdido Sigo en la salita azul Del Del Jardín de Infantes No aprendiste No me encanta Sigo siendo un nene Un pendejo Ahora pasa Estoy pelado Tengo cara De rabino Pero es igual No abandoné La plásticula La plásticula De colores Pasa que ahora No Se parece Que hay algo Pero No hay mucho más Que dejar en Infantes Escuchame ¿Y estás dando clases? No Ahora no Hace un par de años Que no he estado ¿Por algún Tema en particular? No Me parece que me estoy Aburguesando Pero lo que Pero Tuve Coincidió Con que tuve Una hernia De disco Hace como Dos años y medio Que me volvió Loco Y tenía tanto dolor Que Pero Me parece que Empecé Dejar a la clase Un poquito antes Pero Ese Estuve como Diez meses Chiflado Chiflado de dolor Y El único Pensado Era Terminar Con el dolor Así que Y después Las clases Se fueron diluyendo Pero Cada tanto Cada tanto Este Siempre tengo ganas De dar alguna clase Ya Ya retomaremos En algún mes ¿Cómo Te manejas Con respecto Al mercado En cuanto A muestras Te gusta Participar De ferias Mira Hace mucho tiempo Que dejé de hacerlo Porque soy Un vago Básicamente Este Pero dejé de hacerlo Básicamente Porque Por eso Porque preparar Una muestra Porque armar Todo eso No sé por qué Pero Te agobia Y soy Vago Básicamente Me gusta dormir A siesta Entonces Por eso Vengo entre ríos Acá Para ver Cómo Para seguir La modalidad De la De la siesta Acá Si es una institución ¿No? Es institución No Pero Pero Siempre Siempre Estoy prometiéndome Que voy a hacer Alguna muestra Que voy a Mostrar Pero lo que hago Lo que las pinturas Que hago Como tengo el Facebook Y el Instagram Ahora que Está en este mundo Extraño Las pongo ahí Una vez que termino Algo que más o menos Me parece Con cierta dignidad Lo pongo Y Y ya con eso Queda saciada Mi 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 cosa Pública Pero Pero En el momento Voy a hacer muestras Pero no No estoy dando Mucha bola Hace mucho Por No sé Ok Hay algo Pero estoy todos los días Pintando Claro ¿Cómo es tu relación Con la música? Y me encanta Ajá Me encanta Soy un consumidor Soy un consumidor De las artes en general ¿Escuchas música Mientras pintás? Escucho música Pero Escucho música Pero Pero escucho Sobre todo Escucho radio Y escucho muchísimo Todo tipo de Conferencias Charlas Este Y appetizers De ese De lo que se toca Escucho Este Documentales Infinito Infinito Entonces tengo Mi cabeza Lleno Lleno de De esas De Informaciones De ese tipo Y también escucho Y además Escucho música Ajá Pero escucho Mucha cosa Literatura Literatura Este Leída Muchísima también Sos un gran lector Sos un comelibros Sí Soy lector Gran lector No sé Pero soy un lector De De ¿Cómo dicen En la iglesia? De De Cosas De ¿Cómo dicen Los que van Todos los días A la iglesia? ¿Eh? ¿Lo feligreses? No Soy un mestrado Soy paisano Yo no sé Cómo es ¿Ves? No sé Yo No 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 La gente Que va todos los días A la iglesia Bueno Soy un lector Diario Digamos Pero Ahora me hiciste quedar mal Con mi mamá Si me está escuchando Porque va a pensar Que no voy mal Los domingos A la iglesia No Te voy a denunciar Te voy a denunciar No No Bueno Te voy a Invitar A compartir Rápidamente Un segmento De Tango Que hoy tenemos Entre recordatorio Y perlitas Una cosa muy graciosa Estoy con Alejandro Boim Artista plástico Compartimos el segmento De tango Y volvemos Los bastidores De Seurat Tienen distinto Tipo de madera Debido a que Se adaptan Al tamaño Del bastidor Y a la necesidad Del artista Es por ello Que Seurat Tiene y brinda Todo lo que se necesita Moldura 2 Moldura 3 Moldura 4 Moldura caja Redondos Y moldura americana Si desea saber La diferencia Entre ellos Solo tiene que llamar Al 4 218 1269 Y su pregunta Será respondida Seurat El valor de la experiencia Cada color Es un sonido Clásica Tango Y jazz Azules Rojos Y amarillos Para nuestros oídos Ingresamos al segmento De tango Escuchando Esta composición De Francisco Canaro Titulada La cara de la luna Te cuento Francisco Canaro Nació en San José de Mayo Uruguay El 26 de noviembre De 1888 Y falleció en nuestra ciudad De Buenos Aires El 14 de diciembre De 1864 Canaro era violinista Director de orquesta Fue además Pionero de jazz Junto con René Cóspito Y Eleuterio Iribarren A mediados De los años 20 En Uruguay Fue popularmente Conocido como Pirincho Y acá en nuestro país Como Pancho Desde muy temprana edad La familia de Canaro Se instaló en Buenos Aires Donde vivieron En casas de inclinato En condiciones De extrema pobreza Antes de cumplir Los 10 años Trabajaba en las calles Y se destaca El hecho Que construyó Su primer violín Empleando envases De aceite De la fábrica Donde trabajaba Dicho violín De lata Le serviría Para iniciar Su carrera Y ganar Dinero suficiente Para comprarse Uno de madera Decía Canaro El primer tango Que saqué de oído Fue el llorón De autor anónimo Recordaría a él Muchos años después El estuche Me lo fabricó mi vieja En realidad Una funda de género Y ya salí a ganar Algo de dinero En bailes De la vecindad En 1918 Luchó por los derechos Autorales No reconocidos En esos tiempos Hasta culminar En la creación De la actual Sadaic Sociedad Argentina De Autores Y Compositores De Música Fundada en 1935 Y cuyo edificio Fue construido Sobre terrenos Adquiridos Por el propio Canaro Fue uno de los Que más contribuyó A la extensión Y popularidad Del tango En Europa Pero Canaro Además Y esta es la perlita Se destacó Por rescatar Los tangos Anónimos Anteriores Al 1900 Ustedes saben Que los primeros Temas del tango Comenzaron a circular A partir de 1860 Con una instrumentación Nada habitual Para la que conocemos Hoy en día Era violín Guitarra Flauta traversa Algún clarinete Y era de origen Prostibulario El tango Por lo tanto Tenía un concepto Chavacano Si quieren decirlo O de diversión Que después Con el tiempo Se fue modificando Se fue poniendo Más dramático Lo cierto Lo cierto Es que las letras De los tangos Anteriores Al 1900 Hacían referencia A la vida A lo que sucedía Al contexto De los burdeles De los prostíbulos Donde se creaba Y se originaba Este tango Que no tenía autores Canaro Fue el que los comenzó A recopilar Con sus títulos Originales Por eso Este tema Con el que empezamos En realidad El título original Era La concha de la lora Título que fue Censurado A partir de 1930 Entonces Canaro Como una especie De ironía Lo tituló O lo rebautizó Como la cara De la luna De la luna De la luna Bueno, después de disfrutar De este momento tanguero En colores primarios Retomo la charla En este tramo final De la entrevista Con el artista plástico Alejandro Boim Un mal educado Este canaro Alejandro Sí Entonces que te voy a contar Una anécdota Al respecto Sí No, el canaro Se tiró de la expresión La concha de la lora Sí O sea que Yo viví unos años En Montreal Ajá Y estaba parada Y estaba parada De colectivo A Diez grados Bajo cero Esperando el bondi El colectivo 150 ¿No? Y estaba con Amigo O sea que hablando Y de repente Estaba quedando de frío Yo le dije La concha No sé De colectivo La concha De la lora Y de repente Sale una vocecita De alguien Que está esperando el bondi Y también me dice ¿Sos argentino? Dijiste la concha De la lora Hace 20 años Que no escucho La concha De la lora Una tipa Apeticita Que salió De la nada Digamos ¿No? Así que Esa es La concha Para que veas Lo nuestro Que es ese asunto Una argentina Que hace 10 años Que no escucho La concha De la lora En una parada De bondi De Montreal Imagínate Con 10 grados Los argentinos Nos reconocemos En esas situaciones Somos muy graciosos Con esa espontaneidad A mí me pasó Un día En Londres Caminando por las calles Venía un grupo De poco más Que adolescentes Caminando Medio salborotados Venían Y de repente Salta uno Y dice Che boludo Pará Argentino Pero nada Bien por la concha Hablando De viajes Hacia afuera ¿Cómo fue Que terminaste O por qué Hiciste la licenciatura De arte En París? Mirá Yo me fui A París En el año 90 Porque tengo Un gran amigo mío Que había terminado Psicología En Argentina Y los viejos Estaban en España Y me dijo Che La cosa fue así Un día me dice Me voy a hacer Un doctorado A París Vamos Y yo le dije Y vamos Y por qué no Vamos Sin ese Vamos Viste Que esas cosas Se hacen sin él Vamos sin ese Y vamos Y así fue Y como No sabía francés Estuve que Bueno Es una historia Es una historia Pero el tema Es que llegué ahí Y tenía que tener La visa Tener una visa Porque yo no tengo Pasaporte europeo Y la manera era Tener una visa De estudiante Entonces aprendí francés Bueno Una cosa Enrevesada Pero terminé Haciendo Una Una licenciatura En arte Porque el título A perdón Me lo permitía Digamos Pero la licenciatura En arte En la licenciatura En Francia Es un título Intermedio En realidad Pero bueno Es otro Es otro sistema De estudio Pero bueno Pero hice César Estuve en arte En París Digamos Para tener Mi Para estar Como estudiante En Francia Para no ser Echado Como un Bill Sudaca Patasuz Estuviste mucho tiempo Estuve Tres años Y medio Ajá Y la carrera Es de Regambre Teórica O tenés Prácticas Mirá En realidad Es un poco Complicado El tema Porque son Eran Por lo menos Estoy hablando Hace tantos años Atrás Pero Ellos tienen Las carreras Son de 5 años Allí está La Escuela Nacional De Bellas Artes Pero Por algún Yo tenía Título La Porrodón Con ese título De La Porrodón Que es una carrera De 5 años Yo podía Haber entrado A esa Escuela Nacional De Bellas Artes Que también Es 5 años Pero no había Cupos No había A No había C No recuerdo qué Entonces estudié En París Las universidades Tienen números París 1 Es la Sorbonne Sí La Sorbonne París 8 Está en las afueras En un barrio Que se llama Saint-Denis Que es como una ciudad Como si fuera Vicente Donde está la famosa Catedral de Saint-Denis Que es fantástico Es París 8 Y París 8 Saint-Denis Es la universidad Bien de los inmigrantes De la Toma la voz Dame la mía Ahí te aceptan Ahí no pasa nada Y ahí Creo que Lacan Salió de todo ese Movimiento lacaniano Todas esas Se originó Ahí en París 8 Que es Fue un poco La universidad No sé si aún Lo es hoy Pero Durante los años 60 Viste tirando fruta Fue una universidad Muy muy Efervescente Porque era de inmigrantes Y bueno Terminé en París 8 Donde estaba La carrera de artes plásticas Que era una carrera Mitimiti Como si fuera La universidad Ahora El Iuna O el Una Digamos Un poco Mitimita Digamos Pero yo no podía Hacer Materias Prácticas Porque tenía El título De porredón Que era un título Superior a lo que yo Estaba haciendo Pero bueno Eso es un tema Entonces dije Ya yo Entonces Tuve que hacer Carreras Materias Teóricas Que las hacían Muchos Digamos Para tener Para tener Los apelos Pero cursé Historias del arte Con Cursé varias Historias del arte De arte contemporáneo Que fueron Que fue lo mejor Que hice en esa facultad Digamos Fantástico De acuerdo Ese profesor Llamaba Giovanni Gioffolo Que era un italiano Este Que daba clases Ahí de historia del arte Que hice todo Siglo XX Y fue fantástico Estando en París Este Iba a ver las muestras In situ Claro Y como Cuidado y minuto ¿Cómo te fue con tu obra Ya estando en París? En París Mirá En París Tuve una Extraña suerte Tuve Yo salía Tenía 26 años Salía a tocar puertas A golpear puertas Por todos lados Pero en realidad Me pasó algo más raro Yo pasé por Madrid Y en Madrid Hice un arreglo Simplemente mostré Mi laburo Golpeando puertas Hice un arreglo En una galería Que se llama Villanueva Con un tal Fernando Fernan Gómez Fernando Fernan Gómez El actor ¿El actor? El actor Tenía un hijo Que se llama igual Que vive todavía Y entré Que es igual La misma pinta El tipo Lo mismo Pero Treinta y o menos Yo ni sabía Y entré con mi laburo Y el tipo dijo Ah esto 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 puede ser Me dice Y me compró laburos ahí Y a los seis meses Hice un arreglo con él Y Me fue comprando laburos A muchos Durante los años Que estuve en Francia Y en Francia En París Hice Algunas muestras colectivas Hice bastantes Ahí Siempre Cualquier ando puertas Y incluso Una galería De unos polacos Que se llamaban Los Los Moczowski Que eran polacos Y yo les decía Los paraguayos Porque decir Polacos Me parece que Era una galería Los paraguayos Que eran Una pareja fenomenal De tipos fenomenales Y me compran Algunos laburos Este Pero Nada así Nada estrepitoso Tampoco Pero fue Pero fue una Gran gran experiencia ¿No volvés a Europa? ¿A qué cosa? ¿A visitar? No, no A trabajar A hacer muestras ¿Estás conectado? No 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 tengo más ganas De golpear puertas Ni cosas Yo no tengo No No Estoy aburguesado Ya estoy Este Si fuera por mí Tendría una panza Más grande Pero no me No te crece No Me cuido Pero No me dan ganas De hacer muestras Puseos Cosas así Si me llaman a hacerlo Y no me represento Un gran trabajo No hay ningún problema Pero si yo tengo que hacer Ponerme a hacer una gran cosa De No Sí Armar carpetas Dosier No Pero peor Si me dicen Mira Vamos a hacer una muestra En la National Mongo Pichu De Marte Porque Y digo ¿Qué tengo que hacer? Mira Tenés que preparar Ta 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 ¿Ustedes pueden venir a hacerlo acá? No No me interesa Porque estoy muy vago No tengo ganas ¿Y tu experiencia en Canadá ¿Cómo fue? Fenomenal En Canadá estuvo fenomenal En Canadá Estuvo fenomenal En Canadá se abrió fácil Muy fácil Yo ahí fui con la residencia Entonces ahí No tenía que No fui hace tanto Fue a Me refiero En el 2001 2002 No sé cómo Fui Estuve ocho años ahí Y ahí Llegué Todavía tenía Estaba dispuesto A golpear puertas Y se abrieron rápidamente Galerías Y pude vender Pero di clases Sobre todo Viví de mis clases Ajá Mirá Y también ilustré Para un diario Montréalés Que se llama La Press Que justo Después empezó a aparecer Los bancos de imágenes Y cosas Entonces Les costaba muy caro Llegar a mí como ilustrador Para muy buena guita Pero empecé ilustrando Mis clases La mayoría me compró la urna Pero Es Canadá Es más fácil Pero viví básicamente De mis clases Claro Bueno Fantástico Bueno Alejandro Te quiero agradecer Muchísimo Por tu tiempo Por tu charla Gracias a vos Y si dije Barbaridades Es tu responsabilidad Es tu programa Es mi problema Escuchame ¿Cómo hace la gente Para estar en contacto Con vos Con tu obra? Se pone mi nombre Y aparece En el blog O en Facebook O en Instagram Pone Alejandro Boim P-O-I-M Muy fácil Y aparece Va a aparecer Todas las cosas Es muy fácil Contactarme Vamos a tener Algunos de tus libros Algunas de tus dramaturgias Alguna vez Puede ser Puede ser Pero es para Asustar a los niños Si querés asustar a un niño Bueno Uno nunca sabe Pero alguna vez Ya veremos Con todo ese Con todo ese Toclo de cosas Yo tengo un amigo Que dice Los libros son muy necesarios En una casa Porque te sirven Para equilibrar Las patas De las mesas Y de las sillas Exactamente Exactamente Lo que pensamos Bueno Alejandro Fue un gusto Compartir el programa Con vos Te mando Un abrazo Muy grande Lo mismo Un abrazo grande Y saludos Por acá Dale Estamos en contacto Estuve Comunicación Con el artista Plástico Alejandro Boim Podés encontrarte Con su obra A través De sus Redes sociales Lo vas a encontrar En Instagram En Facebook Y un blog Tiene muy lindo Alejandro Que lo encontrás Poniendo en el buscador Su nombre Es B larga O I M Compartimos Un tema Que tenemos por ahí De Areta Franklin Y nos metemos De lleno En el segmento De Café Con Vertes ¡Gracias! 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 Como una paleta de colores El catálogo de productos Seurat te ofrece Bastidores en distintos formatos Y telas de distintos granos Y texturas Tela especial para plotter Apta para combinar Impresión digital con pintura Atriles y caballetes En todas sus variantes Bancos de escultura Paletas Harbors lisos y entelados Papel de escenografía Tintas Y planchas de fibro fácil Para grabado Seurat El valor de la experiencia En las principales artísticas del país La pasión por el arte Y el conocimiento de todo nuestro equipo Al servicio del artista y su obra Café Convertes Arte y Cultura Difusión, venta Gestión de redes sociales Páginas web Galerías de arte Y muestras temporales Hola, mi nombre es Gemma Soy directora de Café Convertes Arte y Cultura Creemos firmemente En la difusión del arte Como herramienta Para que la cultura Se extienda Te invitamos a compartir Nuestros contenidos Y a dejar tu granito de arena Compartiendo arte www.cafeconvertes.com Llegó el momento Del segmento de Café Convertes En colores primarios Como cada semana Estoy en comunicación Directa con Madrid Gemma, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte Hola, buenas tardes Pablo ¿Qué tal? Un saludo a todos Tenemos mucho contenido Para estar comunicando En el día de hoy Así que bueno Vamos a ir ordenadamente Poniendo sobre la mesa Sobre los oídos De toda nuestra audiencia Todo lo que tenemos Para compartir con ellos Pues sí Vamos a enumerar Pablo Lo que traemos hoy Mira, por un lado Vamos a hablar De una oferta muy especial Que estamos realizando En la web Y creemos que puede ser Muy interesante De cara ahora a las navidades Y con las novedades También que hemos ido incrementando Por otro lado Vamos a hablar Por supuestísimo De Artist Experience Y del elenco de artistas Que llevamos Y como no puede ser De otra manera Hemos preparado Un artículo súper especial Que hoy será Al final del programa Sobre Marc Rocco Y su motivación pictórica Me parece importante Dada la fecha festiva Que se aproxima Que nos cuentes Cuáles son las novedades Que tiene Café Con Vertes Sobre los descuentos Que ofrecen La posibilidad De que uno adquiera Una obra de arte Pues mira Siendo consecuentes Con la situación actual Que nos acontece Tanto en un aspecto económico Como cultural Y de cara Pensando mucho En las navidades Que siempre es una fecha De regalos Y de querer tener Una pequeña atención Y demás Bueno pues como no puede ser De otra manera Nosotros regalamos arte Y vamos a estar sacando 10 obras Cada 5 días Con distintos descuentos Que van a estar Directamente puestos en web Esa obra se renueva Automáticamente Cada 5 días Es decir Que lo que veas hoy No lo vas a ver En 7 días Después Tienes que estar atento A la obra que te guste Y toda va a llevar Un mínimo de un 20% De descuento Principalmente Obra gráfica Perfecto Esto no es exclusivo Para los socios De Café Converte Sino para el público En general No, no En absoluto Esto es Hasta el día 7 de enero Independientemente Que sea De estos descuentos Pero en esta ocasión Lo que hemos contemplado Bueno pues es una situación Un tanto especial Que estamos pasando Y hemos pensado Que era un buen momento Para ayudar a adquirir Algo de obra O poder tener Un detalle Pues con Por supuesto Pues con un poquito De arte Sí, aparte es bueno Que la gente Sepa que puede adquirir Una obra de firma Ya sean diferentes técnicas O una obra gráfica De una firma importante A costos realmente bajos ¿No? Sí, sin lugar a dudas Y te diría Bueno, algo que es muy habitual Por lo menos aquí En esta parte de Europa Es decirte Un ejemplo tonto Siente que Comprarte una lámina Bonísima, decorativa Que te vale Un dinerito Bueno pues por ese mismo Dinerito Te llevas una obra De autor Firmada a mano Por la plancha Y estamos hablando A lo mejor De Canogar De Dalí Estamos hablando De obras Que son valores seguros Además ¿No? Cada vez son más Las personas Que acuden A comprar arte original Y con certificado De autenticidad online Los motivos son varios Primero porque dispones De toda la información Y puedes solicitar Toda la que no esté Referenciada en la obra Segundo Porque el certificado De autenticidad Siempre va adjunto A la obra Tercero Porque dispones De obra gráfica original Desde 50 euros Una variedad de obra Que en una galería física Sería imposible Y toda la seguridad En la compra Cuarto Puedes elegir Entre más de 700 obras En sus distintas técnicas Obra gráfica Grabados Fotolitografías Litografías Serigrafías Punta seca Óleos Acrílicos Técnicas mixtas Acuarelas Escultura El arte A tu alcance Y en tu domicilio Con todas las garantías Contacta por whatsapp En más 34 678-996-755 O mail Info Info Arroba Café Convertes Punto com Fantástico Yo te propongo Algo para Anticiparnos Un poco A las navidades A todo lo festivo Que se viene En diciembre Un pequeño recreo Que nos podemos tomar Mientras compartimos Un café Para después seguir Volcando información A nuestra audiencia A compartir Algo de blues Relacionado directamente Con las navidades ¿Qué te parece? Perfecto Vayamos fuerte It's Christmas Eve Baby I've been shopping For your home Reload I've got that Christmas Deer Can't wait To get the Heats Back home All I want For Christmas Is to be With you All along Send the kids To their grandmother Let us Make Christmas Over there When they see The toys For Santa I bet That they Want you Again I want To spend This Christmas Along With you This year I bought You all These presents That I know You're gonna Like A diamond ring For your finger And a man For your back I want To spend This Christmas Eve Along With you Tonight Can you be My breath At the Smoke Of midnight guitar solo guitar solo Gracias por ver el video 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 Los colores son parte fundamental de nuestra forma de ver la vida un elemento clave del mundo que nos rodea pero ¿cómo puede un color por sí mismo transmitir una emoción? ¿Cómo un pigmento puede ser capaz de contener una vivencia? Se trata de preguntas antiguas que han dado mucho que reflexionar a numerosos artistas y filósofos porque intuimos que en el mundo cromático se esconde algo que transciende las barreras culturales algo profundamente humano que habita en la percepción de las tonalidades una cuestión que se hace palpable con obsesiva intensidad en la obra de Mark Rothko La historia de este artista se puede resumir como una trágica búsqueda que acaba en los campos de color del expresionismo abstracto con todo el frenesí que rodeaba este movimiento en los Estados Unidos de mediados del siglo XX Empecemos por el principio Mark Rothko nace el 25 de septiembre de 1903 en el seno de una familia judía de Latia actual Letonia que en aquel entonces formaba parte del Imperio Ruso Aunque su padre era adecto de la doctrina marxista Mark fue inscrito con 5 años en un Heder escuela elemental que enseña las bases del judaísmo y del hebreo siendo el único de sus hermanos en recibir una educación religiosa Para escapar de la pobreza y del creciente antisemitismo que asomaba su horrible rostro en Europa la familia decidió emigrar a Estados Unidos De este primer periodo europeo Rothko recordaría la sensación de miedo y un primer trauma infantil que mencionó en varias ocasiones Los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común Imaginé esa tumba cuadrada tan claramente que no estaba seguro si realmente la masacre ocurrió durante mi existencia Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y que de alguna manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica Los Rothkovic llegaron a Portland, Oregon en 1913 Aquí Mark destacó por su viva inteligencia graduándose con honores del Lincoln Hill School a los 17 años tanto que recibió una beca para acudir a la Universidad de Yale un ambiente que el joven satirizaría como elitista, burgués y racista Al no poder pagar las altas matrículas cuando se le acabó la beca abandonó este prestigioso centro de enseñanza donde sólo volvió 46 años más tarde para recibir un título honorífico pero lo que transformó su vida por completo fue su primera estancia en Nueva York cuando visitando a un amigo de la Liga de Estudiantes de Arte se enamoró de la pintura entonces un día resultó que presencié una clase de arte con el motivo de encontrarme con un amigo que estaba asistiendo al curso todos los estudiantes estaban realizando un bosquejo de una modelo desnuda y en ese momento decidí que esa era la vida para mí Rothko ingresaría en la escuela de diseño Parsons donde tendría la suerte de estudiar con Axel Gorky y Max Weber pintor de vanguardia cuya visión cubista del mundo supondría una influencia decisiva en las primeras creaciones de nuestro protagonista Marc era un lector voraz con una mente inquieta su contacto con las obras de Yu le hizo entender el rol de la mitología y el sentido del arte como expresión del drama cósmico también le dio a Nietzsche que le convenció de la existencia de un vacío espiritual ocurrido tras la proverbial muerte de Dios cada vez más patente y dañino que el insólito artista decidió llenar con sus cuadros ha sido una entrevista con el crítico de arte Seldo Rothman que le había descrito como maestro de la armonía y las relaciones cromáticas a escala monumental Rothko diría lo siguiente no soy un pintor abstracto no me interesan las relaciones del color ni de la forma ni de nada lo único que me importa es expresar mis emociones humanas básicas tragedia éxtasis muerte la gente que llora ante mis cuadros tiene la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté aunque esta es la época en la que Rothko abandona la vertiente surrealista para abrazar la abstracción sus cuadros siguen conservando algo de la forma antigua de entender la pintura la importancia del tema esto nos queda claro si leemos el breve manifiesto de 1943 que este artista idea junto con Adol Goflik donde afirman no existe la buena pintura acerca de nada el tema es crucial pero solo es válido cuando es trágico y atemporal es por esto por lo que profesamos una afinidad espiritual con el arte primitivo y arcaico marrozco dedicaría el resto de su vida a explorar las posibilidades expresivas del color manchas de forma cuadrangular que vibran unas con otras expandiéndose y contrayéndose sobre un fondo plano en lienzos de gran formato que no solo abren una ventana hacia el arte sino campos enteros de color en los cuales podemos adentrarnos esta pintura cobra sentido cuando la miramos de cerca detenidamente a unos 45 centímetros según la recomendación de su creador eso si el personal del museo nos deja pasados unos momentos las infinitas veladuras con sus distintos tonos empiezan a tornarse presentes en esos instantes el mundo exterior enmudece para dejar paso al color no existe nada más que el color con toda la emotividad que este contiene campos de colores que nos envuelven y que nos intoxican que nos presentan la magia del universo plano de la pintura que nos transmiten amor y drama a partes iguales tensiones cósmicas epifanías del espíritu y experiencias religiosas en su estado más puro más rozco resolvería de esta manera la cuestión que hemos planteado al inicio del artículo sin embargo como suele ocurrir en las tragedias griegas no fue capaz de superar muchos de los problemas que su propia existencia le traería presa de la enfermedad de las contradicciones morales y de la depresión este artista acabó quitándose la vida el 25 de febrero de 1970 a la edad de 66 años para escapar quizá de los crueles avatares del mundo real hacia los fantásticos universos coloridos que él había creado para dejarnos reflexionando acerca de la importancia de la salud mental y de la fina línea que separa la genialidad de la locura una línea cortante apenas perceptible como la de sus últimas obras que abre paso del gris al negro que se ha caído sólo de la escena que se ha caído ¡Gracias por ver el video! Hasta el próximo, siempre un gusto poder compartir todo esto que hacemos con nuestra audiencia y poder estar en contacto contigo cada semana. Muchísimas gracias Pablo, la verdad que el gusto es de todos. Pues sí, os invito directamente a vernos el próximo viernes con un café y buena música. Cómo no, así será el reencuentro con vos, con Café Convertes, con todo tu equipo y todo lo que realizan y tenemos la posibilidad de compartir acá de semana a semana. Así que bueno, te mando un gran abrazo y un cariño para todos. Igualmente. Hasta acá fue Colores Primarios por el día de hoy. Realmente impactante, muy muy lindo, muy atractivo el contenido que hemos compartido hoy, como lo hacemos cada viernes, el contenido, el segmento de Café Convertes junto a Gemma Abad. Mucha información, mucho para saber, para aprender, para relacionarnos con las artes plásticas. Nos estamos reencontrando el próximo viernes en nuestro habitual horario de las 14 horas. Mi agradecimiento para Nacho González en la operación técnica y puesta al aire y la invitación para que te quedes acá en nuestra casa, www.radiohermes.com. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Colores Primarios, un espacio creado para estimular tus sentidos e iluminar tu espíritu con color y sonido. ¡Gracias!